Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es miércoles 5 de diciembre y damos comienzo a una nueva edición de Noticias Ourense, aquí en Teleminio. Una jornada donde conocíamos que el Gobierno obligará a las operadoras de telecomunicaciones a que haya Internet en todo el rural en el 2000. Vemos esta y otras noticias después de repasar los títulos. El Gobierno obligará a las operadoras de telecomunicaciones a dar cobertura de Internet a todo el rural en 2020. Es uno de los compromisos adquiridos con la recién creada Cátedra para el Reto Demográfico. Los autobuses urbanos inician este viernes el servicio de paradas antiacoso. Funcionará durante las madrugadas y dejará a las mujeres que lo soliciten a las puertas de sus casas. La película Mag de la directora polaca Malgorzata Sumoska es la ganadora de la sección oficial del Festival de Cine. El premio Carlos Velo a la mejor dirección recayó sobre el film La Mujer de la Montaña del director islandés, Benedikt Erdinsson. Comenzamos. El Gobierno fija la obligación a las operadoras de telecomunicación que todo el rural tenga en 2020 Internet. Es uno de los compromisos adquiridos con la recién creada Cátedra para el Reto Demográfico. La lucha contra la despoblación cuenta con un nuevo instrumento para visibilizar el problema demográfico rural que tiene España. La Cátedra del Reto Demográfico, del Centro de Estudios Superiores, NEX y Sociedad Civil por el Debate, que dirige el periodista Manuel Campo Vidal, y que busca pasar a la acción antes de que sea tarde y aglutinar iniciativas que ya hay y que puedan surgir en torno a este tema. La España vacía, que se concentra en el mundo rural y afecta a Urense y gran parte de las provincias del interior español, necesita, como agua de mayo, tecnologías de calidad y medidas concretas para evitar problemas de convivencia. El objetivo es presionar para acelerar el combate contra la despoblación. El Gobierno mostró su compromiso de tomar decisiones en este sentido y, según el ministro de Agricultura, Luis Planas, lucharán en tres frentes, jóvenes, agua e Internet, incidiendo en que en 2019 se hará pública la Estrategia Nacional. Ante el reto de conseguir que las redes de alta velocidad lleguen a todos los puntos, hasta los pueblos más pequeños, el Gobierno se compromete a exigir a las operadoras a que sirvan Internet de calidad en todos los núcleos antes de 2020. El presidente de la Diputación de Urense y Partenalia, la Asociación Europea de Gobiernos Provinciales, Manuel Baltar, también fue elegido vicepresidente de la Confederación Europea de Poderes Locales Intermedios, la primera y mayor red de cooperación territorial europea, integrada por asociaciones de provincias de ocho estados de la Unión Europea. El presidente de la Diputación de Urense y Partenalia, Asociación Europea de Gobiernos Provinciales, Manuel Baltar, se convirtió en vicepresidente de la Confederación Europea de Poderes Locales Intermedios, la primera y mayor red de cooperación territorial europea, integrada por asociaciones de provincias de ocho estados de la Unión Europea, además de los 40 territorios europeos de las redes de networking político y técnico de Partenalia Arcolatino. El presidente Urense nos salió elegido por unanimidad vicepresidente del organismo en la Asamblea General de la CEPLI, que se celebró en la sede del Comité de las Regiones en Bruselas. Tengo que mostrar mi satisfacción por ser el único representante español que forma parte del nuevo órgano de dirección de la Confederación Europea de Poderes Locales Intermedios, una organización, una gran red de gobiernos territoriales de Europa, donde desde la presidencia de Partenalia vamos a ser capaces de implementar estrategias y sobre todo una dinámica de trabajo que tenga mucho que ver con el diálogo directo con los más altos representantes de las instituciones comunitarias. El presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijó, acompañado del alcalde de la ciudad, Jesús Vázquez, visitaba esta tarde el nuevo albergue de peregrinos, ubicado en pleno casco histórico. El nuevo albergue, con un presupuesto que supera los 720.000 euros, se ubica en un edificio totalmente rehabilitado en la confluencia de las rúas Barreira y Burgas y tiene capacidad para 50 personas. La cesión del inmueble fue fruto de un convenio firmado entre el Consejo de Urense, propietario del edificio y la Junta. Cuenta con una sala de estar, cocina, duchas, aseos, lavandería y almacén de mochilas, entre otras dotaciones. La superficie total, edificada, es de 647 metros cuadrados. Entre los objetivos que se buscan con este nuevo albergue, está el de acercar a los peregrinos que hasta ahora tenían que alojarse en el complejo de San Francisco, a los principales recursos turísticos de la ciudad. Dos peregrinos de Palma de Mallorca fueron esta noche los primeros en estrenarlo. Esta tarde fue visitado por el presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez. Por seis euros, poda pernoctar nun hotel. Nun hotel accesible, nun hotel con todas as infraestructuras, nun hotel no casco histórico, nun hotel que nos permita por la mañá visitar a zona máis fermosa e máis representativa da cidade, un hotel accesible y un hotel con todos os parámetros de calidade cumplidos. Este é o albergue número 70, da rede de albergues do Caminho de Santiago, e, salvo que se demostre o contrario, é o mellor albergue. Apostamos pola accesibilidad, e aquí hai un plan de accesibilidad turística dos Caminhos de Santiago que se cumplen, tanto para as habitacións, como para os baños, como para deambular no ascensor nas plantas en altura. Apostamos pola mellorar a cidade. Efectivamente, recuperamos un edificio en desuso. Núñez recalcou que o gobierno gallego está haciendo unha apuesta moi fuerte por potenciar el Caminho de Santiago e seguir batiendo récord de visitantes. Estamos, polo tanto, ponendo en valor o que queremos. Queremos o mellor ano santo da nosa historia. Ese objetivo se dice pronto, pero hai que ilvanar moitas decisiós, buscar moitos recursos, executalos conforme o previsto e en tempo e forma. E iso, lóxicamente, é unha empresa complicada, pero o certo verdad é que nos interesa moitísimo o camiño porque o camiño é a vacina contra o villazonismo durante séculos de Galicia e un punto de encontro que é Galicia. Un punto de encontro de linguas, un punto de encontro de culturas, un punto de encontro de afectos e un punto de encontro nesta España. Somos conscientes do potencial desta ruta. Por qué? Porque cada vez veñe máis xente. Efectivamente, acaban de chegar dúas personas de Palma de Mallorca que son os que van a inaugurar o albergue realmente porque pernoctarán aquí. Certo de verdade que a primeira vez que chegaron 300.000 peregrinos a P a Galicia foi no ano 2017, alá polo mes de Nadal. Sin embargo, este ano o número 300.000 de peregrinos xa o conseguimos no mes de Outubro. Estamos, en consecuencia, nun ano récord sobre o récord anterior por riba de calquer ano santo. Una vecina de la ciudad de 44 años y natural de Suiza fue detenida por la Policía Nacional como presunta autora de un delito de estafa continuado a 11 víctimas tras supuestamente ofrecerles un falso puesto de trabajo en la administración a cambio de dinero. La estafadora obtuvo 60.000 euros durante los últimos siete años. Su modus operandi tiene múltiples similitudes con el caso conocido como el pequeño Nicolás, dado que la detenida se hacía pasar por mano derecha de altos cargos del Partido Popular, incluidos los presidentes Alberto Núñez y Manuel Baltar para captar a las víctimas. La detenida formalizó su acta como militante del PP y después aprovechó la presencia de sus dirigentes para fotografiarse con ellos, instantáneas que utilizaba para dar credibilidad a su imagen ficticia de ser la mano derecha de altos cargos populares. Los agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta comprobaron durante la investigación que la detenida utilizaba tarjetas de visita y documentos con membretes del PP y de las administraciones públicas. Durante un registro en su domicilio, los agentes incautaron de documentación referente a movimientos bancarios, currículos, fotocopias de documentos, informes médicos, ingresos de dinero realizados a mano de diferentes personas, un total de 4.880 euros y tres móviles. Quedó en libertad tras prestar declaración en el juzgado de guardia, aunque en calidad investigada por 11 delitos de estafa. El Partido Popular anunció que se personará como acusación particular en el proceso judicial contra la detenida. Los autobuses urbanos iniciarán este viernes el servicio de paradas antiacoso. Este servicio funcionará todos los viernes de 11 de la noche a 6 y media de la madrugada y los sábados y vísperas de festivos de 11 de la noche a 7 de la mañana. El Consejo de Urense pondrá en marcha este viernes el servicio de paradas antiacoso del transporte urbano, una iniciativa que tiene como objetivo garantizar la seguridad y la integridad de las mujeres que viajan solas. Este servicio funcionará todos los viernes de 11 a 6 y media de la mañana y los sábados y vísperas de festivos de 11 de la noche a 7 de la mañana. En las líneas nocturnas, los Muchobús, el 25A21 Acuña y el 25B, Residencia Estación de Autobuses. La parada se realizará en el lugar indicado por la mujer cuando se suba al autobús, siempre y cuando no suponga un peligro para la circulación. En ese caso, se hará en el lugar más próximo y la demandante tendrá que salir por la puerta delantera. Los trabajadores de este servicio de autobuses estarán pendientes de cómo se efectúa la bajada para que si hay algún incidente, se avise a la policía local. Y Megashove abrió hoy sus puertas para convertirse en una alternativa de ocio para los más jóvenes durante este puente de la Constitución. La decimonovena edición del Salón de la Juventud de Megashove abrió sus puertas hoy en Expourense para los sobrensanos más jóvenes en este puente de la Constitución. La feria acoge alrededor de 60 actividades de ocio deportivas y solidarias que se desarrollarán en el Salón de Exposiciones. La novedad de esta edición es el Iron Children Humor Amarillo, una gincana gigante de 70 metros, pensada para el público de entre los 8 y los 18 años. La feria cuenta con más de 20 expositores, entre los que se encuentran asociaciones culturales y juveniles gallegas, federaciones, clubes deportivos y empresas especializadas en formación. La programación deportiva también tiene una gran importancia en este salón. Además, hay actividades como bingo, conferencias sobre tecnología, manualidades, talleres de baile, maquillaje, serigrafía o confección de títeres que completan la oferta de Megashove. El Festival de Cine de Orense se despide este miércoles con la gala de clausura que acogerá el Auditorio Municipal de Orense a partir de las 9 de la noche. En ellas se entregarán los galardones a las obras premiadas. Mag, de la directora polaca Margorzata Zumoska, fue elegida mejor película en la sección oficial del festival. La película Mug de la polaca Margorzata Zumoska ha sido la elegida por el jurado como la mejor película de la sección oficial del festival por su atrevimiento visual y narrativo. El premio Carlos Velo a la mejor dirección recayó sobre el filme La mujer de la montaña del director islandés, Benedikt Erlingsson. El jurado destaca su dirección imaginativa, audaz y dinámica. ¿Vos cuando estades en un momento así pensades concretamente en agresión? O sea, pensades en qué puede pasar. También se dieron a conocer las tres menciones especiales del jurado. Una de ellas fue para la obra Todas las mulleres que coñezo, de Siana de Teixeiro, la primera película rodada en eurense que compite en la sección oficial en los 23 años de su historia. Señalan que plantea un debate intergeneracional sobre el miedo que viven las mujeres en nuestra sociedad. Las otras dos menciones especiales fueron para Calparnum, de Nadine Lavaki y para Criapuercos, de Zcat García. Por otra parte, dentro del concurso de cortometrajes OUF en Curto, el primer premio recayó en The Widow, dirigido por Noelia Muño. El segundo premio fue para Candomamá Pechoas Caixas, dirigida por Arantxa Brandón. Y dentro de los encuentros con actores y actrices, hoy le tocó el turno a Mabel Rivera, que recibirá en la gala de clausura de esta noche el premio de la Fundación AISGRE en reconocimiento a su trayectoria profesional. La actriz Mabel Rivera recalcó esta mañana durante los encuentros del festival la dureza de su profesión y defendió el papel de las mujeres maduras dentro del cine, incidiendo en que con su experiencia todavía tienen mucho que decir. Dependemos moito da mirada de fora, da mirada dos outros e das outras. O xalá fose máis das outras, que se cadra as cosas, cambiarían un poco, sobre todo para nos, actrices, mulleres, mayores, que creo que temos moitas cosas que decir e que contar. Temos unha experiencia acumulada, temos unha cualidade, tamén, a hora de facer as cousas, temos un oficio moi consolidado, e, sen embargo, temos moi poucas oportunidades, cada vez menos de exercer ese noso oficio que tanto traballo nos costou ir mellorando e ir intentando lograr unha excelencia nel moitas veces pois en condicións non demasiado favorables. Por outra parte, la actriz Ferrolana agradeció el premio que le concedió en esta edición la Fundación AISGE, incidiendo en que, aunque sea toda a sú trayectoria, esta todavía tiene un largo camino por recorrer. Levo, me parece que xa é o cuarto, o quinto premio de honra por toda unha traxectoria, e de cada vez que entrame unha especie de, por un lado digo, teño que decir, que ven, pero por outro lado digo, ostras, estarei terminando realmente ese camiño, ou polo menos desde fora se me ve como rematando unha traxectoria. E teño que facer un auténtico esforzo de, por un lado, de, esto non me consta esforzo ningún, por un lado de agradecer, que bueno, que alguén pense que unha actriz en vías de extinción é merecedora de algún reconhecemento, e por outro lado, buscar, non se sabe moi ben onde, non sabemos moi ben de onde sacamos a forza para pensar que este traballo que acabamos de terminar non vai ser o último. Alumnado del Instituto Tero Pedrallo participaba esta mañana en el reto Igualdade e Diversidade organizado por la Concellería de Igualdade en el marco de las actividades contra la violencia de género e dentro del proyecto Cuestión de Respeto. Se trata de unha actividad de concienciación en la que el alumnado interactúa con os vecinos de la ciudad con el objetivo de visibilizar esta lacra social. En esta jornada hicieron especial hincapié en el tema de la diversidad cultural, y como impacta en la desigualdad de género. Tiempo ahora para repasar la información meteorológica de cara a la jornada de mañana. La vemos. En Ourense tuvimos hoy una jornada en la que alternaron nubes y claros con nieblas matinales en algunos puntos de la provincia y ligeras precipitaciones a última hora de la tarde. A pesar de que Galicia queda en la influencia de las altas presiones, un frente poco activo llega por el Atlántico, dejando una jornada de cielos cubiertos con lluvias débiles que comenzarán por la mañana en la franja atlántica y que por la tarde se extenderán a cualquier punto de la comunidad. Las temperaturas sufren un ligero descenso. El viento sopla del suroeste con intervalos fuertes en el litoral de la provincia de Acoruña. Las nieblas volverán a hacer acto de presencia mañana en la provincia, sobre todo a primeras horas del día. Darán paso después a cielos totalmente despejados. Las temperaturas seguirán altas para esta época del año con valores que oscilarán entre los 18 grados de máxima y los 9 de mínima. Pues con el tiempo como cada día ponemos el punto y final a este informativo. Gracias por elegirnos para informarse y recuerden que volvemos mañana a la misma hora de siempre a las 8 y media de la tarde. Para repasar todo lo sucedido en Eurense y en su provincia y mientras tanto ya lo saben también www.teleminio.com y www.laregion.es para seguir informados al minuto. Pasen una feliz noche. Adiós. www.teleminio.com www.teleminio.com